Les presentamos las noticias de hoy viernes 13 de octubre. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia reafirman continuidad de mandato por cuarto año. Este viernes 13 de octubre, magistrados de la Corte Suprema de Justicia celebraron una sesión extraordinaria en la que reafirmaron la continuidad de su mandato por cuarto año. Luego de haber terminado su periodo, en un comunicado el organismo judicial informó que los magistrados continuarán en sus cargos, debido a que no se ha efectuado el proceso de elección de nuevos titulares y suplentes. Accidente de Pick-up deja al menos ocho heridos en ruta al Pacífico. Los bomberos voluntarios informan que al menos ocho personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 31 de la ruta al Pacífico. Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Amatitlán. Gobierno de Guatemala emite comunicados sobre reunión entre el presidente y autoridades ancestrales. El gobierno de Guatemala ha emitido un comunicado acerca de la reunión que tuvo el presidente Alejandro Yamatey y las autoridades ancestrales, con la presencia de la Comisión de Mediación de la Organización de Estados Americanos. Para hablar de la actual situación en el país, la reunión se ha desarrollado en un ambiente de respeto, ahondado en las competencias del organismo ejecutivo. Su mandato legal y las atribuciones presidenciales para poder atender sus requerimientos, dice un extracto del comunicado. PNC reporta numerosas rutas de Guatemala que han sido liberadas. La Policía Nacional Civil reportó en sus redes sociales numerosas rutas de Guatemala que han sido liberadas. Algunas de estas rutas son el Boquerón Santa Rosa, en el kilómetro 37.5 de la ruta al Pacífico, en la Calzada Roosevelt, así como en la Bolivar y Calzada San Juan y Puerto Barrios y Zaval. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio FEDLOG